Cuando bajó el motor y te miro al ombligo Es como que estoy acá, todo se vuelve real, todo tiene sentido No busco más religiones para esconder mis miedos No es para nada fácil, pero deje a golar y busco donde me encuentro Tocarme el sol, tocar la lluvia, tocar la tierra, hacerla tuya Vivir contigo pensando en dos, saber que todo es más sencillo Deja que salga el sol, deja que te abrí el frío Venga hasta escucha tu voz, que sale del corazón como algo primitivo Bajando el motor, se escucha más el viento Y la vela que está en voz, me lleva siempre a un lugar donde sentirme despierto Muchas veces no es fácil, cuando salgo del juego Pero si pienso en vos, me parece que es mejor Me siento más sereno, lograr el sol Lograr la lluvia, lograr la tierra, hacerla tuya Vivir contigo pensando en vos Saber que todo es más sencillo Tocar el sol, tocar la lluvia, tocar la tierra, ser la tuya Tocar el sol, tocar la lluvia, tocar la tierra, ser la tuya Vivir contigo pensando en amor, saber que todo es más, saber que todo es más, saber que todo es más disminuyó